Bien, doctor Piaggio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Bueno, ¿anda bien? Sí, sí. Mucho trabajo. Vamos a hablar más de política que de gestión. Porque me interesa conocer alguna... ¿Cómo sigue, por ejemplo, lo de Cristina Fernández en Comodoro Pi? O sea, ¿cómo vive un hombre de la nueva generación esta situación? Bueno, con la preocupación que tuvimos todos, sobre todo en el momento que se desataron todos los casos de investigación y de posibles corrupciones. Creo que con mucha amargura y tristeza, porque ha sido para nosotros un impacto muy, pero muy grande. Siempre cuento que nosotros, para los jóvenes, el enamoramiento hacia la política llegó en un momento en donde ninguna de estas variables estaba en el juego. Nos entusiasmó y nos... Y el enganche fuerte... O sea, ¿se puede decir que a usted lo marcó Cristina Fernández? Sí, sin duda. O Néstor Kirchner, en todo caso. Néstor y Cristina, sin duda. Y sobre todo nos invitó abiertamente, reitero, con sus errores y aciertos, nos invitó a formar parte de una época muy interesante de la Argentina. Sobre todo eso, con toda la complejidad que eso encierra. Entonces, sin lugar a dudas que a nosotros, los dirigentes más jóvenes, el impacto de esas cuestiones vinculadas con la corrupción y demás es una cuestión muy fuerte. Que todavía, digo, a lo largo y a lo ancho de todo el país nos tiene un poco mareados. Y a eso hay que saber reconocerlo. Porque todo lo que nosotros concebimos de la política es el otro polo, ¿no es cierto? No nos interesa nada vinculado a eso. Entonces, fíjense que por eso pedimos también, teniendo la prudencia del caso, que la justicia pueda actuar. Que pueda actuar con libertad, que pueda actuar como corresponde. Que todos los que tengan que caer, caigan. Es una frase que siempre la repetimos. Y que nos permita también a nosotros poder, a todos los argentinos, más allá de las especulaciones políticas, nos permita poder evaluar una época actual, también bajo la luz de logros muy importantes que la Argentina tuvo antes. Porque si no, todo entra en una especie de tela de juicio y todo es cuestionado. Y yo creo que realmente deben cuestionarse fuertemente las cosas que no anduvieron bien. Pero también tienen la capacidad como pueblo de reconocer las cosas donde se había podido avanzar y mucho. Es un poco así el paro nabañal, creo yo, para los dirigentes más jóvenes. Y también con mucha expectativa de que el futuro nos encuentre en una situación superadora. Yo creo que tengo mucha expectativa de que así va a ser. Es responsabilidad nuestra. O sea, a usted, digamos, usted cuando dice que el que cometió delito que se haga responsable, no le preocupa, digamos, de que el imputado sea el exgobernador o un exministro, digamos. No, no, quien sea. Usted dice, si cometieron delitos de corrupción, que lo paguen con la justicia. Sí, porque eso es inherente a una ética que tengo de vida. El que las hace, las paga, sin lugar a dudas. Pero también soy respetuoso de las garantías que tenemos nosotros como pueblo. Es simplemente eso. Me parece que sin lugar a dudas, que todo esto entró, hay que saber reconocerlo, entró en una vorágine en las cuales a veces algunas garantías han sido un poco cercenadas. Y eso me parece que hay que ser... También hay que tener ahí la cuota de ética en el respeto al debido proceso, a la legítima defensa. Me parece que eso es importante. Y con esto usted me quiere decir, doctor, que si un funcionario suyo comete delitos de corrupción, no va a dudar en advertirlo o dejarlo fuera de un cargo, digamos. No, ni un instante. Ni un instante porque es una premisa de un compromiso ético que he hecho con cada uno de ellos. Cuando me tocó... Yo tuve una gran particularidad, me parece a mí, que realmente con cada uno de los integrantes de mi gabinete pude hacer un pacto, un poco lo podríamos simbolizar, de hombre a hombre. En el cual yo les invité abiertamente a poder formar parte de un proyecto político que íbamos a tener que construirlo entre todos, que lo estamos haciendo, de hecho, a través de nuestras decisiones, nuestros pasos, nuestros aciertos, nuestros errores. Pero lo hacía en el marco de, fundamentalmente, dos cosas. El enorme compromiso, porque creo que lo demuestro con mi ejemplo, ¿no es cierto?, con todas mis virtudes, mis defectos, demuestro el compromiso para con lo que estamos haciendo. Y el otro es la honestidad. Es uno de los valores que no lo negocio, me parece que es... Y yo con eso le transmito a la gente también, sobre todo a las generaciones más jóvenes, que se puede, realmente se puede poder concebir la política como esa herramienta que nos dicen los manuales y nos dicen los libros, que creo que es la que cualquier ciudadano con su sentido común quiere protagonizar o quiere respetar. Es la política en la cual la corrupción está de lado, ¿no es cierto? Bueno, yo no tendría, no lo dudaría ni un instante si fuera así. Mire, Danielay, hace muy poquito, un ciudadano huelvachú que vive hace mucho tiempo afuera y vive en un país, justamente que tiene, es un país del primer mundo, y que tiene a través de sus políticas públicas casi todos los derechos garantizados para su sociedad. Él me decía, mire, vivimos en un país donde parece un país nacional y popular porque realmente tienen derecho a todos. Y ahí ven una cosa que es muy interesante poder analizarla. Tienen entendido que la corrupción muchas veces es muy difícil de prevenir. Entonces, quizá lo que hay que hacer es trabajar mucho en los valores, pero en donde no se duda, una vez detectada, hay que corregirlo. Esa es nuestra gran responsabilidad. Entonces yo creo que nadie está ajeno a que en algún momento le pase, a algo cercano, es más con las responsabilidades tan grandes que tenemos, pero lo que sí sé es que no dudaría ni un minuto, en eso soy innegociable. ¿Y en estos 11 meses no tuvo ninguna advertencia que hacer, digamos, a sus funcionarios de tal o cual tema? Sí, sí, muchas. Muchas, pero no vinculadas a temas de corrupción. Sí, muchas a cuestiones en donde el rumbo, o sea, que nos fuimos conociendo en función de dónde quiero que vaya el rumbo, en dónde quiero que esté parado el Estado municipal, y muchas veces tuvimos que buscar sintonía, que se nos alineen un poco los planetas entre las diferentes cabezas que vamos pensando el día a día, en función de, bueno, discutir mucho qué queremos del Estado municipal, qué relación queremos con los privados, qué fortaleza debe tener el Estado municipal, y ahí me ha costado mucho todavía con nuestros propios compañeros de gobierno. Me parece saludable que así sea. Usted está considerado en la provincia como de un referente de la nueva generación, digamos, del peronismo, ¿no? ¿Siente ese rol que uno lo escucha, digamos? O sea, uno lo escucha en Paraná, lo escucha en Concordia, lo escucha en Uruguay, digamos, o sea, no es un intendente más. Pero, ¿usted lo sienta eso? ¿Siente también que le dan ese lugar, esa participación, digamos, en el esquema del nuevo peronismo enterriano? ¿O es muy prematuro? No, no, es muy prematuro y a decir verdad no es algo que yo sienta de manera genuina. Creo que tengo muchísimos desafíos acá locales en Uruguaychú. Creo que merece la situación que estamos viviendo. Merece, con total sinceridad, te digo, Daniel, merece estar acá enfocado a resolver la problemática diaria. Yo creo que la gente, yo tengo mucho orgullo de que la gente me acompañó en un momento también difícil, en un momento que era bisagra. Y a todos los que me acompañaron me debo por entero. Y a aquellos que quizás no lo hicieron, las mismas problemáticas que tiene la ciudad requieren que yo me entregue por completo. Mentiría si yo dejese que estuviese sintiéndome así en la historia provincial, pese a que el tablero... Pero no estoy hablando de candidaturas. No, 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 por eso. Pero digo, el tablero político... Estoy hablando de referencia, digamos. Tengo muy buena relación con todos los sectores del peronismo provincial y creo que por ahí puede pasar que en algún momento para el futuro yo pueda ayudar o acompañar al peronismo terriano. Pero no más que eso. Pero insisto, o sea, ¿cómo es hoy por hoy su relación con la conducción del oficialismo? ¿Con Bordet, con Val? ¿Se siente escuchado? ¿Se siente... Por eso insisto con la cuestión del lugar. ¿Siente que tiene su lugarcito? Yo creo que sí. Creo que sí. Pero también he sabido darme una relación muy frontal. Muy, pero muy frontal. O sea, con mucho respeto, pero puedo decir que he tenido los lugares, los espacios para poder decir lo que pienso. Yo estoy convencido. Si recordarás hace un año y medio atrás, cuando nada del panorama actual se vislumbraba, en términos de la hegemonía que quizá el peronismo supo tener o tuvo en toda la Argentina, yo hablaba de que eran momentos de que no eran momentos tan propicios para el aplauso y mucho más para poner neuronas en la situación. Lo sigo pensando. Entonces, las que estoy de acuerdo, las comparto, las hablo en nuestro espacio, en nuestros canales gubernamentales también, y las que no estoy de acuerdo también. Lo hago así, lo hago desprendido de toda especulación política y me parece que eso es lo que más reconoce la ciudadanía de Boluaychú. Para mí lo primero, lo primero, por la situación misma que estamos viviendo, es de verme a lo que necesitan los boluaychenses. En función de eso, después todo lo otro. Después lo partidario, el peronismo, a lo cual le pongo también muchísima energía. Pero siempre sin confundirme que mis políticas públicas de gobierno son la prioridad ahora para los boluaychenses. Aquí en esta mesa estuvieron sentados Juan José Bailo, como también estuvo sentado el senador Pedro Guillermo Guastavino. Uno nota que la relación con Bailo está intacta, pero no ve lo mismo con Guastavino. ¿Pasó algo en especial? ¿Por qué están distantes? En el medio tuvimos una, lo he dicho muchas veces, tuvimos una interna, una conducción partidaria. Sé que pueden venir momentos más fuertes de la relación en el futuro. Yo entiendo que sufrimos tensiones dentro del partido muy, pero muy fuertes. Y para mí están pariendo una nueva situación. Respetando muchísimo a nuestros grandes dirigentes de muchos años, tomando y viendo como espejo también cómo se fueron comportando en momentos muy difíciles. Y en eso tratando de ser prudentes. Las internas partidarias y las tensiones partidarias, también dejándolas adentro de esa vida que nosotros los jóvenes consideramos que es prudente tener dentro de los partidos. No es la vida de que todo anda bien. Y además, yo soy respetuoso. Aquellos que son amantes de las instituciones, siempre les reivindico que nuestra Constitución Nacional prioriza a los partidos políticos como mecanismo ideal genuino para poder llegar a los gobiernos. Tanto gobiernos de oposición como oficialistas. Y yo entiendo que esa vida partidaria está repleta, tiene que ser transversal, tiene que ser de discusión. Y en algún momento tuvimos nuestras tensiones. Creo que ya es una cuestión que va pasando, ¿no es cierto? Pero, a ver, la situación... Pero hace mucho no habla con Castavino. Sí, hace bastante. Hemos intercambiado por cuestiones de agentes, de gobierno, algunas impresiones y demás, pero entre las cuales yo celebré fuertemente su postura ante el gobierno nacional con respecto a varias cuestiones imprudentes del gobierno nacional con respecto a la lucha contra las pasteras, que creo que PEMO lo está planteando muy, pero muy fuerte. Es una caja de resonancia muy fuerte y que sin lugar a duda viene en sintonía con lo que estamos haciendo acá en el plano local también y con algunas cuestiones que hemos propuesto en el ámbito provincial respetando mucho la lucha local. Pero bueno, reitero... O sea, me está queriendo decir como que quizás están debiendo un café o unos mates. Puede ser, sí, pero yo fui el primero que fui respetuoso de que esas tensiones debíamos tenerlas en el ámbito que corresponde. No me gusta, ni cuando me conviene ni cuando no me conviene, me gusta que las desconozcamos. Entonces, al reconocerlas y demás, creo que todo el peronismo local en Huelvaichú está pariendo, reitero, una nueva situación, una situación muy fuerte que nos tiene como gobierno no local, que nos tiene trabajando fuertemente para la ciudadanía, que en la gran mayoría de las cuestiones que propuse a la ciudadanía para que me acompañara, nos estamos dando el debate y la agenda diaria para que se concreten. Y ahí está el acceso a la tierra, el acceso a programas de autoconstrucción que son grandes necesidades. El programa Mi Barrio Tiene Acceso, que le está dando mucha dignidad a la gente de los barrios. Temáticas por décadas algo retrasadas en la ciudad, que son problemas sustanciales. Nuestra lucha por el ambiente, una lucha por vivir en un ambiente sano. Entonces hay que encarar nuestro tema con los industriales, nuestro tema con la lucha con Botnia, la defensa de nuestro río Huelvaichú. Yo creo que muchas cosas que fueron prioridad. Ese es el peronismo el cual nosotros concebimos en lo local. Y que se pueda en los ámbitos pertinentes, en los mismos ámbitos que estamos propiciando para la formación de cuadros políticos, nuestros cuadros jóvenes se están formando. Una casa partidaria que dañé el otro día en conmemoración del Día de la Lealtad, el 17 de octubre, una fecha tan importante para los peronistas. Vimos una casa hecha prácticamente a nueva, que tiene un nuevo auditorio, que tiene una biblioteca también de uso al público. Que creo mucho que ahí está la dinámica y ahí está donde nosotros tenemos que encontrar nuestra nueva realidad. Y discutiendo, discutiendo mucho, me parece que es muy importante. Yo no le tengo miedo en absoluto, ni le rehuso a la discusión en general, teniendo posturas muy firmes. Nosotros consideramos que nuestra visión ideológica de gobierno hizo que el Estado municipal tuviera en estos 11 meses, Daniel, posiciones muy firmes con respecto a muchos temas. Y eso tiene una gran base ideológica y ese es el peronismo que yo reivindico. Algunas preguntas de los televidentes. Un televidente dice, señor Intendente, trate de ver si puede arreglar las calles de asfalto en la ciudad que están muy deterioradas. No da especificaciones. Bueno, sí, es verdad. Ahí tenemos dentro del casco histórico, calles de asfalto, en donde estamos avanzando con un plan de bacheo, pero todavía nos falta mucho. Quiero decirle al vecino que estamos realmente priorizando el estado muy, pero muy malo de las calles de tierra. Recordemos un 60% de nuestra etapa vial que representa 2.500 cuadras de tierra, que ante lluvias copiosas como las que solemos tener, tiene vecinos, el señor que hace el comentario, que lo respeto muchísimo, y aparte coincido con él, pero tiene vecinos que no pueden salir, que no les puede entrar una ambulancia, y yo creo que nos debemos también algunas actitudes solidarias, porque es un problema que tenemos, que no lo podemos desconocer. Y que el programa Mi Barrio tiene acceso, si me permitís un segundo más, con un proyecto de ordenanza que nuestro bloque de concejales está empezando a diseñar, le va a poder contar a la ciudadanía una resolución definitiva de nuestra trama vial, que es implementar un sistema en donde toda cuadra nueva que se sume a la trama vial, venga, tanto pública o privada, venga con su consolidación definitiva. Eso le pone un coto final a la ampliación de trama vial en malas condiciones. Entonces, a partir de ahí nos queda, que en un año como el 2016, en el cual hemos avanzado en más de 280 cuadras, de ese cúmulo de 2.500 que teníamos pendiente cuando asumí en la gestión, nos permite que con coherencia, mediano plazo, a los vecinos les digamos, va a llegar un día que en Guayabachú, esté quien esté gobernando, el problema de la trama vial puede desaparecer definitivamente. Me parece una coherencia, pero bueno, vamos a encarar con más fuerza el plan de Bacheo. Bueno, le pido brevedad en la respuesta. Otro televidente dice, doctor, usted que viene de la medicina, ¿qué cosas se pueden hacer desde el municipio con respecto al tema de la droga en los barrios? Si están trabajando con la policía, pregunta... Estamos trabajando, a ver, en una temática vinculada más a la seguridad, pero que tiene directa relación con el tema de la droga, narcotráfico y demás, estamos trabajando en la conformación por ordenanza del Consejo de Seguridad. Y después recordarle que a través del municipio tiene, digo, en cada área programática, un centro de atención primaria de la salud, donde se hacen todas las políticas de prevención, educación y promoción de la salud en términos generales, y cada uno tiene un dispositivo donde se trabaja intensamente con las adicciones. Y después un centro de salud mental, que tiene quizá como novedad estar casi terminando un proyecto para la construcción de una casa, una especie de hospital de día para nuestras adicciones, que trabajan intensamente, hay un equipo de profesionales trabajando. Siempre uno con la sensación de que es poco, porque es un flagelo realmente, una problemática muy grande que tiene todo. Otro televidente dice, muy lindo quedó la costanera sur, ¿cuándo empieza la segunda etapa? Está ahora a punto de firmarse la segunda etapa, creo que es un proyecto muy esperado por todos los boluachenses, ya lo están medio como que nosotros decimos un poco en broma dentro del gabinete, nos lo está inaugurando de hecho la gente, porque los vecinos están todos los fines de semana usándolo. Viene ahora una etapa muy interesante, que es la puesta en valor de la vereda luminaria, arreglo de las calles laterales, pero una obra, recordar, una obra muy interesante con fondos todos propios de Guadalhuaychú, de nosotros, los vecinos, que rescató definitivamente, digo, porque llega para quedarse, un sector hermoso de la ciudad de Guadalhuaychú que estaba ciertamente abandonado. Liliana dice, ¿las luces LED en la costanera son solo para una cuadra? No, 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 la prueba fue de una cuadra, le digo a Liliana ahí, a partir de ahí va para toda la costanera. Elvira dice muy bien de la plaza Antepasados, dice, ¿van a asfaltar todo a Ciclo Méndez? Claro, es un proyecto de llevarla a Ciclo Méndez entera, desde donde comenzamos, comenzamos en calle España, dos cuadras hasta Ayacucho, y eso llega hasta la rotonda de la terminal, una arteria muy importante para lograr otra de las cuestiones que nos planteamos al comienzo, que es la interconectividad entre los barrios también. Dice, ¿cuándo arranca la playa de Parador 1? O sea, sería la ex playa de Parador 1. Claro, exacto, se va a llamar la playa del puente, estamos terminando algunas cuestiones técnicas de resolver ahí con el privado, dejarlo libre en condiciones para poder trabajarlo. Tuvimos ahora una especie de demora con el pequeño repunte del río Bolvachú y el fin de semana. Celso dice, ¿en qué va a mejorar el transporte con la licitación? Y bueno, mucho, Celso le digo muchísimo. Lo primero es que le lleva a todos los vecinos un pedido de más de 20 años de que se llevara a licitación pública con todo lo que eso conlleva. Estamos dándole muchísimo énfasis a los actos públicos de gobierno, en los cuales, reitero, es parte de nuestra ética, y a su vez genera condiciones, muchas condiciones, genera las condiciones de cada uno de los... Varias condiciones que le va a pedir a las nuevas empresas que puedan ganar la licitación. Le digo algunas de las novedades por ahí. Técnicamente, cada una de las unidades va a tener un GPS para a través de una aplicación en los celulares, una aplicación que genera el municipio de Bolvachú. Cada uno de los usuarios va a poder estar mirando por su celular una aplicación por donde viene el coche, para poder tomarlo en horario y demás. Va a tener combinaciones. Ahora, a partir de algunos puntos de la ciudad, se va a poder, pagando un solo boleto, combinar con una segunda unidad de transporte que te combine para otro sector de la ciudad. La garita, o sea, los refugios, van a cargo de las empresas en lugares donde los propios vecinos decidieron. Recordar que este pliego de licitación que ahora nuestro municipio ha puesto a licitación pública fue confeccionado en muchos de esos puntos con los propios vecinos a través de una recorrida por todas las comisiones vecinales. En un claro ejemplo de esto que tanto insistimos que es un gobierno participativo, la gente decidió y aportó mucho en esta licitación pública. Bien, hay varios mensajes más, pero vamos a hacerlo de siempre, se lo vamos a enviar para que usted mismo lo responda a cada uno de los vecinos. Intendente, gracias por la presencia. Gracias, gracias, Daniela. La invitación, un gusto, como siempre. Nos vamos a la pausa. Después de aquí con nosotros el doctor Darío Carrasa para hablar del día después del Entorno Radical. ¡Gracias!